Y ahora si, una bulla talara Vamos con la canción mas importante El golazo que esta sonando en todas partes Pero quiero que levante la mano donde esta el grupo mas alere La mancha mas alere Mano para arriba, para arriba, para arriba Estamos preparados, listos para recibir La canción que se agrada el cariño de muchas lugares Este golazo se llama Si me vas a abandonar Aarón Alzamora Chicas un grito para Aarón Si me vas a abandonar Piensa no bien si me vas a dejar Yo solo espero que tu No te vayas a equivocar Y si no me quieres mas Piensa no bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y piensa Que tantas veces yo decirte oí Ay yo te quiero y no podria vivir Si tu te vas Si ya no estas Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Ay yo si que seas muy feliz Yo quiero que levante la mano a los chichas del grupo viviendo ¿Donde esta? ¿Donde esta? Darán un agullo para el grupo viviendo ¿Qué te parece si lo cantamos con la gente? Claro que si vamos a cantarlo Vamos a cantar con fuerza Fuerte, fuerte Como fuerte dice ¿Cómo dice? Cantamos a ver Y si me vas ¿Qué? ¿Qué? Y si no me quieres mas ¿Cómo? Yo solo espero que tu ¿Qué cosa? No te vayas a equivocar Más fuerte, más fuerte Maduro dice ¿Cómo? ¿Qué? Y si no me quieres mas ¿Qué? Y si no me quieres mas Ay, ay, ay Pues muchas veces así ¿Qué cosa? Y si no me quieres mas Dice Y piensa Que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós Y que seas muy feliz Chicas Chicas ¡Otra huya! Muchas gracias Nos queremos mucho Grupo Viento Volvemos pronto Volvemos pronto a Tarana Muchas gracias Grupo Viento Los que ahora los ama Para ti Y eso mucho Viene corazón cerrado Gracias ¡Chau! Junos C forests Esc Kos Buen Chau! Chau! Cut